¡Ey! Muy buenas, castanotas. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio de Arena of Valor. Hoy vamos a jugar con Violet, que es este personaje. Ya lo he traído varias veces al canal, ¿vale? Es uno de mis personajes favoritos, ya que es un carry que tiene muchísima movilidad. ¿Vale? Vamos a ver si hay alguien por aquí. Toquecito, toquecito. ¿Vale? A ver si me ayuda. Vale, me ayuda, me ayuda. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. Perfecto. Vamos con los minions ahora. Estoy gastando mucho, mucho mana ya, ¿eh? Muchas vueltecitas estoy dando ya. Mucho rodar. ¿Vale? Eso es. Que por cierto, no sé cuándo lo he quitado, pero he quitado lo de atacar a minion y a torre. No sé por qué lo he quitado, pero bueno. ¿Vale? Perfecto. Last hit. Ahí. Last hit. Bien, bien, bien. Perfecto. Eso es. De acuerdo, atrás. De nuevo. De nuevo. Vamos a ver si intentamos tocar. Eso. La torre. Dos mil trescientos. ¿Nos vamos? Es que se ha metido hasta en la cocina, tío. Se ha metido hasta en la cocina, tío. Vale. Vamos a pegarle un poco a los minions. Perfecto. Cuidado, cuidado. Batman. Batman que me podía haber pillado, ¿eh? En realidad. Me podía haber pillado. Vale. Cuidado, ahí arriba. Madre mía, pero que... Que una masacre ahí arriba, ¿o qué? Están jugando... No, hombre. Vale, vale, vale. Uy. Bien, bien. Arzurola. Uy. Zey me deja solo. Pues bueno, pues vale. Vamos, 0-3. Vale, me voy a hacer esto. El troglodita. Smythe. Hacemos pajarito. Hacemos el rojo o... O se lo dejamos a Batman. Va, se lo dejamos. No pasa nada. Viene Batman, viene Batman, viene Batman, viene Batman. A robar el rojo. Viene Batman. ¿La ha cogido? ¿La ha cogido? Venga ya. Uuuh. Madre mía, madre mía. Aquí van a haber tortas. Aquí van a haber tortas últimas. Perfecto. Vale, asistencia. Al menos. It's something. It's something. Vale, no veo nada, no veo nada. Pero sé que estoy pegando. No veía nada, pero sabía que estaba pegando. Cuidado con ese rojo, chupón. Me han cogido, bien cogido. Y nada. Primera muerte. Primera muerte. Fucking Batman. Intenta no flamear, Sempy. Intenta no flamear. Vale. Contrólate, Sempy. Delante de los suscriptores hay que controlarse. Vale, cuidado ahí arriba, tío. Todo ahí en medio y arriba que parece que lo van a tirar, tío. Top. Nada, Kasumizu. Kasumizu. Bye, bye, top. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ya. Que uno si se pone a flamear al final no... Vale, venga, venga, vamos a... Hacernos a este. ¡Uey! Madre mía, pues sí que ha resistido, eh. Cuidado, cuidado con ese Raz, ese Raz, ese Raz. Se puede llevar a los dos. Protegiendo a los dos, perfecto. Raz que se retira. Muy bien. ¡Uh, Superman! Digo Superman-Batman. ¡Uy! Madre mía, me llega a pillar, tío. ¡Uh! ¡Uh! Vale, 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 vale. Eso es. Trogludita. Vamos a dejarle el rojo a este hombre. Cuidado que se lo puede robar Raz, eh. Si no se lo ha robado. Mid, mid, mid. Perdón. Yo voy a limpiar y a ver si... Yo estoy apoyando desde aquí. ¡Oh! Acaban con nuestro Batman. Pero no pasa nada. Yo me voy a cargar a su torre. Su torre está muertísima. Eso es. Muy bien, muy bien. Seguimos presionando. Que hay tres personas. Tres personas. Una de ellas muerta. Falta una. Una que no sé dónde estará. Una que no sé dónde estará. ¡Arzud está arriba! Aprovechamos. Aprovechamos. Vale, hemos perdido top. Ellos también han perdido top. Se han retirado, se han retirado, se han retirado. ¡Vámonos, vámonos! Cuidado, Raz. Cuidado, Raz. Míralo. Vale, 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 vale. Dragón, 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 dragón. Eso es, eso es. Muy bien, dragón abismal. Abismal. Muy bien. Vaya, hombre. Smite para nada. Perfecto. Perfecto. Y... 945. ¡Guau! De un basic. Cuidado, cuidado. Cuidado que tiene más vida que nosotros. Que tiene más vida que nosotros. La cogemos y venga, la cogemos. Eh... Vaya, vale. Segunda vez que lo hago. Y segunda vez que doy en el muro, tío. No lo estoy haciendo bien, vale. Vamos a hacer el rojito, el rojito. Retirada. Retirada. Tío, retirada, tío. ¿Por qué seguís? Me voy a por el azul. Retirada. Vale, se han cargado a Fein. Se han cargado a Romar. Pero, tío. Vale, me he quedado yo solo. Bueno, al menos han matado a dos. Al menos han matado a dos. Me tengo que ir a mid. Espero que no nos tiren mid. Vamos, 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 vamos. Vamos. Cuidado con los ganchos ahora. Cuidado con los ganchos. La BIN, qué viaje, tío. ¡Qué viaje! Violet report. Violet report. O teleport. ¿Qué hago? ¿Me teletransporto o me reporto? Vale, cuidado, bot. Fein. Vale, vale, vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos que estoy jugando un poquito troll. Bueno, más que jugando, hablando. Hablando un poquito troll. Vale. El gancho. Se muide. Venga, tira el gancho. Tira el gancho a un minion. Tira el gancho a un minion. No, ¿qué harés? Vale, pues te sigo pegando. Cuidado que puedes tirar el gancho ahora. Y vale. Perfecto. Fein ha entrado. Me voy a seguir yo haciendo la jungla porque si no, no voy a acumular para la cazadora de almas. Y poder pegar buenos viajes. Vale. Retirada. Retirada. Esta gente se suicida. Vale. Atrás. Can Canille Girding. Can Canille Girding. Vale. Wow, 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 wow. Ahí nos hemos cargado a uno. Nos cargamos a dos. Perfecto. ¿Nos hemos cargado a dos? No, no hemos cargado a uno y el otro ha sido existencia. Vale. Nos hacemos el azul. Oh, 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 está aquí, está aquí, está aquí. Agrúpense, agrúpense que nos roban el azul, tío. Que nos roban el azul. Pero tío, Batman, o sea, ¿qué quieres que haga? Te matan cada dos por tres. ¿Qué quieres que haga? Dejo los buffos para los otros. Logic, tío. Tres, uno, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Esa ulti, tío. Esa ulti al aire. Joder, macho. Vale. Bueno, como ya van dos para top. Yo me vengo aquí a hacer este perrito. Y protejo a mí, protejo a mí. Vale. Gancho. Uy, madre mía. Este hombre muere. Uy, nos hemos pegado un poco. Vale, 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 vale. Debe de morir. Hasta luego. Aquí está este revoloteando. Digo, crack. Raz, raz, raz. Vente, vente, raz. Vente a la fiesta. Cuidado, 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 cuidado. Uy. Uy, yo creo que me iba a entrar a mí. Al final le ha entrado a Batman, ¿eh? Le ha entrado a Batman. Asesinato doble. Perfecto. Acabamos con él. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muere. Perfecto. Eso es. Eso es, tío. Eso es. Menos más que Batman. Que Batman, gracias a mi... A mi corteleta en el suelo. No me ha pillado bien, ¿eh? Vale, venga, venga, venga. Mid, 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 mid. Presionamos. Presionamos, Raz. Uy. Madre mía, que me ha dado, tío. Vale, se ha metido, se ha metido. Se ha metido contra dos personas, tío. Cuidado. Cuidado. Madre mía. Al pelo de una gamba. El pelo de una gamba. Le queda de vida, tío. Vale. Nos hacemos el azul. Ya que Batman tampoco es que esté haciendo gran cosa. Ha muerto muchísimo, tío. Yo solamente he muerto una vez. Eso es. Eso es. Eso es. Vale. Cuidadín con Arthur. Arthur está. Pues no. No parece que esté. 2.500 ya. 2.500. Y solo con el bufo azul, ¿eh? Retirada, tío. Retirada. Retirada. Que han salido todos y no estamos ahí arriba. Retirada. Madre mía, macho. La gente como fidea, tío. ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso? Estamos en clasificatoria. Clasificatoria, masacrador. ¿What? Vale, es que están... Claro, ellos están los 5. Ellos están los 5. Vale. Que en realidad Batman, tío... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Violet, Violet. Focus, Violet. Violet que se va, ¿vale? Pues ayudamos aquí. Cuidado, Batman. Cuidado, Batman. Uy. Madre mía, madre mía. ¿Cómo se mete Rath? ¿Cómo se mete Rath? ¿Podemos acabar con ella? ¿Quién se ha llevado esa muerte? Rath ha muerto... Vale, vale, vale. Le he matado yo, le he matado yo. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer un poco de jungla mientras llegan los minions. El azul, el azul, el azul. Es importante. ¡Es importante el azul! Vamos, vamos, vamos. Mid, 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 mid. Lo podemos tirar, ¿eh? Lo podemos tirar. No sé dónde está Arthur, pero por aquí no está. Eso es. El rojito también para nosotros. Hasta luego. Bye, bye. De Picolín. Diente de Fenrir. Vale. Vale, centinela. Centinela espiritual. Perfecto. Vamos a hacernos el pollito por si acaso. Vaya que nos hagan aquí una buena baiteada. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! No veas cómo se ha metido, ¿no? Vale, vale, vale. Avisa o algo, tío. Avisa o algo. Vale, el azul ese... Bueno, me lo voy a hacer por el oro y todo eso, porque ya tenía el buffo del azul. ¿Vale? Perfecto. Eso es, eso es. Vale. Deberíamos de hacer dragón. Deberíamos. Eso es. Muy bien, muy bien. Dos mil trescientos. Dos mil trescientos. Dos mil ochocientos. Dos mil ochocientos. La verdad es que para lo que estoy acostumbrado con... ¡Uy, uy, uy! Madre mía. Con Slim... ¡Uy, uy, 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 uy! Ya está, ya está, ya está. Relax. Con Slim estos críticos no me sorprenden mucho, la verdad. ¿Para qué mentir? Cuidado. Estaba haciendo bien el Focus Batman, pero... Bye, bye, tío. Otra vez, otra vez, tío. Vale, vale, vale. Pegamos. ¡Madre mía! Madre mía, los viajes. Los viajes al otro mundo. Viajes al otro mundo. Muy bien, asistencia. Bueno, it's something. Vale, once uno. ¡Once uno, tío! O sea... Yo me creía que iba mucho peor, ¿eh? Once uno, tío. Madre mía. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! El rojito... Madre mía, pobre Batman. Debe de estar llorando en su casa, macho. Vale, vale, vale. Pegamos un poquillo. Eso es. Cuidado, 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 Batman. Me voy a juntar a Zane. Zane, Zane. No te separes, no te separes, Zane. Me voy con Batman. Me voy con Batman. Retirada, tío. Han salido... Bueno, van a salir todos. Y como te cojan con un gancho, da igual. Que sea Zane, que sea Malot, que seas quien sea. Te cogen con un gancho y... GG. Bye, bye. Adiós. Cuidado, Raz. Vale, no parece nadie. Esto sí, esto sí. Bombazo de estos. Ultimate, Ultimate, Ultimate. Vale. Perfecto. Muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Batman, cuidado, Batman. Batman versus Batman. Esto, esto, esto. Uy. Madre mía, menos mal que me he ido para la derecha. Porque sabía yo que me iba a tirar la ulti o algo. Digo, alguien me va a tirar ahí. Me voy a mover por si acaso. Y efectivamente, menos mal que me he movido. Y mira que tenía asesinato cuádruple. Y Ace. Esto es Ace. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es Ace. Yo creo que con esto terminamos. ¿De variamos? Sí, terminamos. Terminamos de sobra. Titorito. Estoy perfecto. Perfecto. Madre mía, qué partida. Qué flameo, qué flameo. He flameado un poco, eh. No me lo tengáis en cuenta. Chicos, antes de iros, os recuerdo que he creado un canal de Discord para todos vosotros. Para que compartáis vídeos. Para que paséis capturas. Para jugar conmigo. Y quién sabe, también salir en algún vídeo. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Reventad el botón de me gusta. Como si no hubiese mañana. Suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y recordad, menos Facebook y más. Boom, boom.